¡Suscríbete al canal! El 3 de noviembre, bienvenidos a TVR, a La Rioja Directo, en esta jornada en la que hay muchas noticias, como siempre, en la actualidad riojana. Es una comunidad pequeñita, somos pocos, pero generamos muchísima información, algunas esperadas, como la que se ha contado en el Consejo de Gobierno de esta mañana, que por fin se va a presentar el proyecto de presupuestos este próximo jueves. Estaremos muy atentos porque de ahí, de esas cifras, depende en buena medida el futuro de nuestra comunidad para los próximos años. Eso será el jueves, lo contaremos indudablemente en el programa de mañana, que ya saben que tiene ese argumento central, que es la tertulia y el análisis. Y también otra noticia que conocíamos ayer, a última hora de la jornada, por la noche de accidente, en el entorno de la circunvalación, en el ardero, en el término municipal, que nos dejaba finalmente un fallecido. Y desde aquí solo podemos reiterar el mensaje que siempre, siempre subrayamos y marcamos, no solo en días así, sino prácticamente siempre, que tengan precaución en la carretera, que estén con los cinco sentidos y que no queremos sumar más víctimas a las carreteras riojanas. Dicho lo cual, bienvenidos como siempre a La Rioja Directo. Gracias, por cierto, a los que periódicamente nos mandan WhatsApp, nos mandan mensajes, algunos lo hacen en directo, otros viendo la redifusión. Y es que estamos encantados de que ustedes ahí, al otro lado, interactúen con nosotros. Se lo recordamos, WhatsApp, Facebook, Twitter, correo electrónico o el teléfono de siempre, que también nos pueden llamar para comentar opiniones o para proponer, por qué no, asuntos de actualidad, a los que dirigir las cámaras de La Rioja Directo, como lo que hacemos de inmediato. Hay muchas propuestas culturales en toda la comunidad, algunas también aquí en Logroño. Casi todas sobre la superficie, pero algunas por debajo, subterráneas. Así que hoy arrancamos La Rioja Directo con una propuesta muy curiosa, con nuestra compañera Ainara Domingo, que se ha ido a conocer el Logroño subterráneo, los calaos de la ciudad y una ruta turística que merece mucho la pena. Cuéntanos. Bueno, pues sí, Carlos, en un calado del siglo XVII estoy ahora mismo. Y es que Logroño subterráneo es una ruta que han organizado nuestros amigos del calado y que nos van a contar en qué consiste. Muchísima gente se va a sorprender, ¿verdad que sí, Marta? Buenos días. Hola, buenos días. Logroño subterráneo, vamos a explicar a nuestros espectadores que igual alguno todavía no se ha enterado muy bien de qué va esta iniciativa. Bueno, pues Logroño subterráneo consiste en una visita un poquito diferente por Logroño. Hacemos una visita por el Logroño más desconocido. Nuestra hoja de ruta va a ser el Camino de Santiago, los grabados de Taquiuzqueda, aquí muy bien conocido. Son una serie de edificios que van a estar relacionados con la historia y el desarrollo del Camino de Santiago, porque no podemos entender la historia de Logroño sin comprender el desarrollo de esta ruta. Entonces, visitaremos también nuestro calado, nuestras instalaciones, una de las bodegas más antiguas del siglo XVI, para ver cómo era la producción vinícola en estos momentos, algo que ha cambiado bastante a lo largo del tiempo. Y luego finalizamos en este otro espacio subterráneo, en otro calado, en este caso en la calle Mayor, donde realizamos una cata maridada de diferentes vinos de denominación de origen Rioja, con diferentes productos también de primera calidad. Entonces, es un recorrido largo, es un recorrido de unas dos horas, en el cual intentamos maridar un poco lo que es la historia con la gastronomía y el enoturismo, por supuesto. No podemos desprendernos de ir aquí a la Rioja. ¿Qué es lo que le explicáis a la gente, Marta, que viene a hacer esta visita de Logroño subterráneo? Porque, claro, dicen, yo quiero ver un calado, pero estas paredes guardan muchísima historia, ¿no? Muchísima, desde luego. Todo el desarrollo vinícola de Logroño y de la Rioja en general no se podría entender sin este tipo de lugares. O sea, damos a explicar qué es un calado, la importancia que ha tenido a lo largo de la historia y cómo este tipo de lugares serán los que creen el origen de nuestro vino, del vino Rioja. Y estas láminas de Taquiuzqueda, que nos has comentado también antes, nos llevan un poco por el recorrido de la historia de Logroño también, ¿no? Eso es. Tenemos una serie de edificios representativos, tenemos tanto obras públicas como puede ser el Puente de Piedra, tenemos la ermita de San Gregorio, una ermita preciosa que tenemos aquí en Logroño, y tenemos edificios como puede ser la antigua Casa de los Llanguas o la Reja Dorada, incluso la Fuente de Santiago o la Fuente del Peregrino, que son los que nos va a guiar a través de este recorrido. Son edificios que algunos de ellos a lo largo del tiempo han cambiado mucho, ha variado su forma de construir, sus reconstrucciones, sus usos también. Entonces, les devolvemos un poco su historia. Nos centramos sobre todo en el siglo XVI, pero es una visita que en el tiempo abarca desde los orígenes de Logroño hasta finales del siglo XIX. Hablamos también de Espartero, de Doña Jacinta Martínez de Sicilia, como no, y al final hacemos una visión muy completa de cómo esta calle ha ido evolucionando a lo largo de todo este tiempo, que no es poco. Y vamos a poner un poco la gente que nos esté viendo y diga, pero ¿a qué tipo de público va dirigida esta visita, Marta? ¿Se puede hacer en familia? ¿Se puede hacer en pareja? ¿Cómo va esto de las reservas? Principalmente nos dirigimos sobre todo a un público adulto por la duración de la visita. Al final es una visita de dos horas, pero sí que es cierto que han venido niños y han salido encantados. Intentamos, por supuesto, que si vienen formen parte de la visita, aunque sí que es cierto que muchos les dices, vamos a hacer una visita histórica, les puede resultar un poco tedioso. Pero al final, bueno, la historia es para todos, con lo cual podemos hacerlo también perfectamente para ellos. Y luego la parte de la catamaridada, pues por supuesto, vino para los mayores, tenemos agua, tenemos refresco para los niños. Carlos, y esta catamaridada que nos está comentando Marta no es que se quede solo aquí en teoría, sino que la tenemos aquí, encima de la mesa, con unos productos riojanos buenísimos, que preparáis para que la gente se vaya con un mejor todavía sabor de boca. Eso es, por supuesto, aquí en La Rioja tenemos una gastronomía excepcional y tenemos una cultura del vino de las más ricas que hay en el mundo. Entonces, buscamos eso, la parte final, el colofón de esta visita, que nadie se vaya sin descubrir lo bueno que es la gastronomía y el vino riojano. Entonces, realizamos una catamaridada en tres fases distintas. Queremos probar productos muy diferentes, pero que todos tengan en común, que son de aquí, que son riojanos. Comenzamos con el vino blanco de Bodega Estarón, el vino joven que tienen, un vino muy fresco, un vino además con una fruta bastante agradable, sobre todo en nariz. Lo maridamos con aceite, con un aceite arbequina de Isul, de la zona de Rioja Baja. Después pasamos a Amocete, el vino de Bodega Vico. Es un vino de maceración carbónica, es un vino en el que la fruta predomina por encima de todo. Lo maridamos con queso, además hablamos de esa expresión tan famosa de que te la ven con queso. Y finalizamos con el crianza de Bodegas Corral, con don Jacobo. Y en este caso lo maridamos con chorizo de Alejandro, con el chorizo de aquí, de toda la vida. ¿Os apetece probar un vinito? Pues te iba a decir, Marta, yo creo que lo mejor es acabar, para dar un poco de envidia a Carlos y a nuestros espectadores que nos están viendo ahora mismo, pues acabar con un vinito. ¿Dónde se puede hacer mientras nos sirves esta copa? ¿Dónde se puede hacer las reservas? ¿Dónde se puede llamar? ¿Se puede hacer a través de la web? A través de nuestra web de calado.es o de nuestra web de la empresa de turismo de fabres.es se pueden hacer las reservas y si no, a través de teléfono, el 617-282-217. Incluso muchas veces los mismos sábados viene gente al calado y nos dice oye, si todavía tenéis sitio Logroño Subterráneo, ¿podemos apuntarnos? Y bueno, pues hay veces que sí, pero otras veces pues que estamos completos. Pero generalmente recomendamos por eso reservar, por si acaso. Y si no, tanto a través del mail como a través del teléfono. Pues se puede hacer la reserva muy fácilmente. Pues Carlos, nuestros espectadores que sepan, que además con estos días que vienen de puentes, de festivos que tenemos ya de cara a las navidades, pues que llamen, que siempre es mejor reservar previamente. Brindamos con un vinito entonces, Marta, con el que tú quieras. A mí me da igual, yo me dejo aconsejar por ti, que eres la entendida. Un crianza. Y Carlos, animamos a todos nuestros espectadores a que se animen aquí a venir a Logroño Subterráneo, que van a acabar encantados. Qué bueno, qué buena pinta. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Salud, claro que sí. Gracias a Inara, no son listas ni nada. A Inara, Narli y Marta, que van ahora a disfrutar de ese vinito y de esos pinchos, de ese poco de chorizo ahí en el Logroño Subterráneo, que les hemos querido mostrar hoy en el arranque del programa. Comenzamos en Logroño, pero en La Rioja, pues tiene muchísimos más puntos de interés. Por ejemplo, en Santurdejo vamos a conocer una propuesta que combina unos cuantos aspectos. Restaurante, gastronomía, hostelería y albergue. Vamos allá. La historia nace de que mi hermano trabajaba en un hotel, entonces quería montar su propio negocio, como pasa con todos los cocineros. Entonces ha montado un bar, que es La Torre, que lo tiene en Santo Domingo. ¿Qué pasa con esto? Que se le quedaba pequeño en cuanto a las cenas, porque solo se ofrecían cenas. También pinchos y tal, pero como se le quedaba pequeño, el 1 de octubre los anteriores, los que estaban aquí en San Jorge, la han dejado y le han ofrecido a mi hermano el albero, el restaurante y tal, porque era más grande. Entonces, para él ha sido perfecto. Más grande, tiene más mesas, puede ofrecer más cocina, porque ahí abajo no tenía menú, era solo carta. Aquí hay carta y menú. Menú hay todos los días, está a 15 euros, cada semana se cambia el menú, sobre todo los fines de semana, se cambian menús contiguos. Y también hay carta, lo más destacable es el bacalao al horno, chipirones a la plancha, también hay en su tinta, cazuelitas, estos callos, morros, también hay platos combinados y también ofrecemos servicio a domicilio. O sea, no lo llevamos nosotros, pero sí que la gente llama por encargo o tal, o por ejemplo una familia grande que quiere venir, pues mira, queremos un cochinillo al horno, pues se lo hace y vienen y ya, o cordero o lo que sea. La cocina es que él emplata muy bien, aparte del sabor es espectacular, sus emplataciones son muy exquisitas y de momento la gente se queda sorprendida por el plato que le dejas, vale, que te piden unos chipirones a la plancha, pero no son unos simples chipirones a la plancha con el salada ya, sino que con alguna salsita y la decoración sobre todo. Los postres son caseros, hace flan de café, leche frita, natillas, arroz con leche, todo muy bueno. Horarios, es que no tenemos a mí un horario explícito, pero la cocina cerrará a las 4 o 5 y la comida se empezará a nadar a partir de la 1, después de los almuerzos y los desayunos. Sí, y la cena es igual, o sea, a partir de las 8 y media hasta las 11 o así, de lunes a domingo. Trabajaba, yo trabajaba con la gerencia anterior, han dejado el bar y Moja me ha propuesto trabajar con él y bueno, y lo he aceptado el albergue, tiene capacidad de 34 camas, una dejas de una habitación doble, luego tiene ducha para menos válidos y todo, hay ascensor, está muy bien montado, es la noche con desayuno incluido 25 euros, pero luego pensión completa y eso se puede negociar. Está preparado, puede venir niños con sus monitores, renta, bueno, cuadrillas. Cada taquilla para cada camita. A ver, hay dos habitaciones con 8 camas cada una y luego hay otra habitación con 16 camas y tenemos una habitación doble con su duchita también. Pues a ver, un trato muy bueno, higiene lo primero y luego yo que soy muy simpática y ya está, y les caigo muy bien. Pueden llegar a las 10 de la mañana a las 8. Eso depende de la reserva que nos haga y al horario. Ah, y sin que me olviden, para hacer las reservas en botón y por teléfono. Es que está muy bien, por cierto, con una sonrisa nos recibieron allí en Santurdejo y desde luego que sí que son gente muy, muy simpática y muy profesional. Les decía que es que a veces centramos mucho el foco, la lupa y las cámaras de TVR en lo que ocurre en Logroño o en las otras cabeceras de comarca de la comunidad, pero hay muchísimos negocios, gente emprendedora, personas con ideas y con talento prácticamente en toda la Rioja y nos gusta también ir a ver qué nos tienen que contar. Por cierto, hoy precisamente desde las instituciones se ha hecho un mensaje para apoyar el comercio local. Llega Black Friday y saben que estamos ya todos con los teléfonos habituados al comercio online, pedir paquetes que nos llegan a casa, al trabajo. Hay que seguir apoyando nuestras tiendas, nuestros comercios, nuestras zonas comerciales que tenemos en todas las ciudades. Por ejemplo, en la zona oeste de la ciudad, que son siempre buenos amigos también de esta casa. A ver qué nos dicen desde Zoco, zona oeste comercial aquí en Logroño. Esta asociación nació hace más de 25 años. Nosotros, la nueva junta, la cogimos ahora precisamente hace cuatro años porque se había quedado un poquito a soleta. Y bueno, desde que la hemos cogido nosotros, la verdad es que estamos trabajando mucho por la asociación, haciendo muchas cosas y se nota en el barrio. Más o menos somos ahora 100 comercios. Hay comercio de toda la clase. Hay desde peluquerías, complementos, bolsos, ropa, fruterías. Hay carnicerías, hay pescadería, también hay una autoescuela. Hay también de viajes, de despachos de abogados, inmobiliarias. Hay bares que precisamente desde hace cuatro años hacen el pincho los viernes por la tarde. Y quieras que no, pues la gente que viene de otros barrios al pincho de los viernes, pues ven los comercios que hay. Y luego, pues desde que están los nuevos juzgados, también se nota que hay algo más de afluencia. Pero sí es verdad que estamos en una época en que el comercio está sufriendo mucho. Hacemos desde enero hasta diciembre. No paramos el único mes que no hacemos nada, agosto. Todos los meses hay una actividad o hay un sorteo o cosas así. A través del WhatsApp general que tenemos de todos los socios, se les informa de todo lo que vamos a hacer. Y, por ejemplo, hace poco que se han cobrado las luces a dos o tres comercios que no eran de la asociación. Nosotros hemos cobrado 40 euros y a ellos les han cobrado 70 y no saben dónde han ido a parar esos 70. Y luego, aunque parece que solamente nos preocupamos de las ventas, que es lo más importante, también nos preocupamos de la seguridad del barrio. Estamos continuamente en contacto con la Policía Nacional y Local. Hace poco ha habido un envenenamiento de perros aquí en el Parque La Cometa y la asociación se ha puesto en contacto con ellos. También alguna clase de timo. Bueno, pues los socios, ellos también me dicen a mí, oye, Maricarmen, acaba de pasar uno que, mira, pues que me quería vender unos perfumes o que me quería vender unas gafas de sol. Pues es así que continuamente están pasando en el comercio. Los tíen que somos socios estamos al día. Ahora, los que no son socios, pues se enteran cuando les ha pasado. Con las grandes superficies nunca vamos a poder competir, porque son otras ofertas, pero también se tiene que dar cuenta a la gente que también es otro trato. Procuramos ser amables, atentos, atenderles. También si un cliente un día tiene un día malo, te lo cuenta y haces una viaja, pues le sirves como de un psicólogo, digamos, porque te cuentan su pena o lo que le pasa e intentas incluso ayudarles. Bueno, aquí en Zocor realizamos todo tipo de actividades y todo para que la gente del barrio pueda disfrutarlas. También tenemos vales que hacemos en el Día de los Enamorados, el Día del Padre, el Día de la Madre, en Navidad. Son vales de cheques de regalo que damos haciendo la compra en el pequeño comercio y podemos canjearlos en cualquier otro comercio que esté asociado a Zocor. Hacemos la fiesta de la primavera, que hacemos degustaciones y ponemos actuaciones para los niños. Luego tenemos en San Bernabé y en San Mateo también hacemos degustaciones y colaboramos con distintas asociaciones, así en plan benéfico. Y luego también en Navidad lo que hacemos es ambientar un poquito la calle. Pues tenemos desde muñecos que van dando caramelos a los niños, papanoeles, villancicos... Y aparte en la campaña de Navidad Zocor sortea, bueno, da vales en 3.000 euros para que la gente pueda gastarlos en los pequeños comercios. Todos son ventajas el estar asociado a Zocor. Porque cualquier problema o lo que surja en cualquier negocio, vamos, tanto la presidenta como toda la junta, estamos siempre dispuestos a solucionar cualquier problema. Incluso ayudamos también a los vecinos cuando les pasa alguna cosa, siempre recurren a Carmen, nuestra presidenta, para que pueda echarles una mano. Entonces, lo que intentamos siempre es ayudar. Por ejemplo, en mi comercio viene gente y ellos me dicen, quiero un regalo para mi hija. Y yo conozco a su hija o intento darle el mejor regalo, pierdo tiempo en pensar qué es lo que más le gustaría y la verdad que casi siempre acertamos. Y eso es lo bueno, pues que van a una frutería y saben lo que tienen que comprar, si te gustan los tomates maduros, si te gustan... Eso es lo bueno del pequeño comercio. Por eso la gente tiene que mentalizarse un poco más, que sí, que el pequeño comercio es un poco más caro que las superficies, que las grandes superficies. Pues sí, porque no podemos competir, pero la calidad y el trato y que... Guárdame esto que ahora vengo y esto vete envolviéndomelo. Son cosas que sí, aunque nos cueste un euro más, pues, pero bueno, son cosas que están en tu barrio, que tenemos luces, que te podemos ayudar en lo que sea. Entonces yo pienso que la gente se tiene que mentalizar un poco y seguir comprando en el pequeño comercio. Y desde aquí mandamos además un abrazo especial a todos esos negocios. Somos devotos absolutos de las tiendas de barrio del pequeño comercio que tienen que seguir vivos porque es la vida de nuestras calles, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Señoras, señores, pequeña pausa para publicidad y a la vuelta vamos con grupos riojanos, con cultura, con música y con una entrevista que nos va a emocionar. No pierdan ocasión de seguir viendo La Rioja Directo porque esto sigue hasta las dos y media. Gracias. 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 Gracias.